¡Hola con todos! Este domingo 23 de junio a las 3 de la tarde se va a llevar a cabo el partido entre los Chancas CIC y Cusco Fútbol Club Correspondiente a la quinta fecha de la fase regional Zona Sur del Torneo de Reservas 2024 El escenario será en el Estadio Municipal de Talavera, ubicado en Andahuayla, Zapurímac Esperemos de que haga un excelente partido y que gane el mejor ¡Mucha suerte para ambos equipos de reserva! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!